en ambos países y en ambas ciudades, en ambas localidades, está siendo, creo yo, especialmente demandante. Entonces les voy a dar sucesivamente la palabra, primero Giovanna, después Jimena, para que nos puedan comentar acerca de su experiencia a partir de las siguientes preguntas guías, cómo llegaron a desempeñarse profesionalmente en un ámbito asociado a la violencia sexual o de género en el contexto de su convicción masiva, qué ámbitos de su formación académica han sido especialmente importantes a la hora de su desempeño profesional en este ámbito, cuáles son las mayores dificultades que pueden identificar en el ejercicio profesional, en el ámbito de los delitos asociados a la violencia sexual o de género en el contexto de su convicción masiva. Son por cierto, solamente preguntas guías, no es que tengan que definirse estrictamente a ellos, pueden comentar otras cosas que les parezcan. Yo les voy a avisar cuando vayan en unos 15 minutos como para que ustedes simplemente lo tengan. Giovanna tiene la palabra. Buenas tardes, un saludo muy especial al equipo coordinador del evento. Quiero agradecer en primera instancia a la universidad por haber tenido la gentileza de invitarme a compartir con ustedes algunas ideas en relación con el tema propuesto. Saludar a todas las personas que están vinculadas en este momento e interesadas en estas materias. De verdad que para mí es un honor poder entablar esta conversación a propósito de algunas cosas que ya quedaron planteadas en el documental y que seguramente vamos a tener ocasión de profundizar un poco más a lo largo de esta charla. Yo preparé algunas ideas para tener como un hilo conductor en las respuestas, teniendo como referencia las preguntas orientadoras que suministró la profesora Claudia Cárdenas, a quien agradezco de manera muy especial, que es la persona con quien he estado en contacto en los últimos tiempos. Bueno, mi vinculación con la investigación de crímenes cometidos en el marco del conflicto, y en particular con delitos de violencia sexual, fue relativamente reciente. Yo empecé a trabajar en las materias de derecho penal desde que estaba en tercer año de derecho. Desde que tuve mi primera clase de derecho penal, supe que esa era la rama del derecho al que me quería dedicar. Y por esa razón me vinculé a una oficina de abogados litigantes. Desde ahí empecé a estudiar y a construir todo mi perfil profesional en el derecho penal. En el año 2011 ingresé al equipo de trabajo del Ministerio de Justicia y del Derecho como directora de Política Criminal y Penitenciaria. Ahí conocí a quien más adelante sería designado vicefiscal general de la Nación, y me invitó a formar parte de su equipo de trabajo. Me planteó la posibilidad de vincularme en un nivel directivo, pero en materias administrativas, y casualmente en esos días que estábamos conversando, leí una noticia en relación con una metodología nueva de investigación para investigar crímenes de sistemas, crímenes o niveles de violencia a gran escala, que para ese entonces se llamaba Unidad de Análisis y Contexto, y pues tuve la profunda fortuna de poder integrar parte de ese equipo de trabajo. Yo llegué, incidentalmente también, a la investigación de este caso en concreto, porque al principio estaba vinculada con un grupo al que nos asignaron la investigación de fenómenos de violencia en una subregión del país. Y hasta el momento no teníamos asignada ninguna investigación judicial, simplemente teníamos el trabajo de delimitar la violencia que estaba asociada con el conflicto, y en particular la violencia perpetrada por grupos de guerrilla y paramilitares en esta subregión del país que se llama Los Montes de María. Los equipos de trabajo estaban conformados no solo por fiscales, no solamente por personas con formación jurídica o penal, sino que adicionalmente fueron integrados profesionales de otros saberes, lo cual contribuyó muchísimo en la comprensión de las dinámicas de violencia en el país y en el camino a propósito de una solicitud de priorización que hizo una organización a quien debo reconocer el trabajo impecable y gracias al cual este proceso tuvo la connotación y adquirió la relevancia por virtud de la priorización que se hizo de él, el grupo que empoderó y apoderó a las mujeres víctimas. Yo voy a continuar en la línea de la intervención utilizando la palabra víctima y no la palabra de sobreviviente, como sé que se utiliza en otros escenarios, pues porque en el marco del derecho penal el término correcto es el término de víctima. En su momento la decisión de priorizar el caso y atendiendo a la solicitud de esta organización que se llama IMP, Iniciativa de Mujeres por la Paz, tuvo en cuenta algunas consideraciones de orden fáctico y contextual. Como nosotros ya veníamos entendiendo el trabajo por el trabajo de la delimitación de situaciones, la violencia que se vivía en esta subregión de Montes de María, ya teníamos entendimiento de cuáles eran las dinámicas y quiénes eran los actores que aparecían ahí, entendiendo entre esos rasgos la importancia geoestratégica de toda esa zona. Si ustedes observan en el mapa, ahí está resaltado el lugar en donde se sucedieron todos estos actos de violencia sexual contra las mujeres de Libertad Sucre y podrán observar lo lejos que está de las dos ciudades más próximas, Cartagena y Cincelejo, Cincelejo en donde se llevó adelante el proceso de juicio o la etapa de juicio que correspondía con ese caso. Y eso pone en evidencia uno de los rasgos y una de las situaciones de riesgo que incluso ya detectó la Corte Constitucional en una revisión que hizo alrededor del año 2008 sobre el fenómeno de desplazamiento, pero que condujo también a establecer algunos niveles de riesgo y algunos factores de riesgo para la ocurrencia de casos de violencia sexual en el marco del conflicto y es que en las zonas donde más se produce este tipo de agresiones es en las zonas rurales, lo cual tiene todo el sentido porque no hay autoridades muy cerca que le den amparo y ante las cuales se pueda acudir de manera oportuna. El grupo paramilitar que fue en el que nos concentramos en el estudio que se hizo en esta primera fase entró con una invasión militar muy fuerte caracterizada por masacres, una escalada de violencia donde la violencia extrema contra la humanidad fue como el punto de entrada, la forma o el método que ellos utilizaron para invadir el espacio del Estado dentro de ese territorio, entonces se caracterizó por la invasión militar. Cuando esa fase, por decirlo de alguna manera, logró cierto nivel de dominio, ya impusieron un control social y cultural, ellos establecían qué se podía hacer y qué no se podía hacer en estas zonas e impusieron normas de comportamiento, subvirtieron los valores y, por supuesto, frente a las normas de comportamiento que ellos establecían, determinaban cuáles eran las sanciones al lugar cuando quiera que alguien transgredía esas normas que ellos habían impuesto. Se produjo, en palabras más sencillas, una cooptación del Estado porque ellos eran la autoridad. Ahí en ese escenario de violencia macro aparece la violencia sexual como un arma de guerra utilizada muy concretamente por este señor Marcos Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, que además no aparecía como por generación espontánea, sino que era la manifestación de una violencia estructural dentro de una sociedad que tiene una representación desdibujada de la feminidad y la masculinidad. O sea, nosotros, lamentablemente, esto lo tengo que decir y lo que se ha llegado a establecer a partir de estudios muy serios es que, lamentablemente, somos un país que somos violentos con las mujeres. Y, por supuesto, en escenarios de conflicto, esa violencia se exacerba y llega a niveles de agresión, como el que vimos en este caso y como el que se ve en muchos otros casos donde la barbarie y las acciones aberrantes contra las mujeres pues dejan perplejo a cualquier espectador. La violencia fue utilizada como herramienta de control territorial porque, como les decía, la establecieron dentro del catálogo de sanciones. Si alguien no cumplía con esas normas que ellos habían establecido, pues la sanción era que el comandante, en este caso alias El Oso, llevaba a la mujer a uno de los campamentos, así le llamaban ellos a los lugares en donde o descansaban o tenían el armamento o se reunían o simplemente la casa de habitación de ellos, se la llevaban al campamento por un periodo corto de tiempo, la verdad es que el lapso de tiempo era entre dos a cinco días y la accedía contra su voluntad, por supuesto, carnalmente. Fue un mecanismo para someter porque no solamente servía de mensaje para que ellas, las mujeres, se portaran bien, sino que además era la forma de someter a los hombres del lugar porque invadían y dominaban hasta lo más íntimo, que era el cuerpo de sus mujeres. Luego, los tenían totalmente mañatados y por supuesto todo este escenario de violencia que hubo en antecedencia a todas estas masacres, esos homicidios selectivos, los secuestros, las desapariciones, amparaban o daban ese escenario general violento que claramente le decía a los hombres, usted no puede hacer nada, o sea, usted solamente tiene que guardar silencio y soportar lo que está pasando. Por eso la violencia sexual tiene un impacto también dañino en el tejido social, no solamente en lo individual y en lo familiar, sino que rompe las dinámicas sociales, rompe la confianza que debe haber porque dentro de la perversión de ese sistema de control que idearon estaba la queja. Entonces, si yo peleaba con mi vecino o tenía algún conflicto con mi vecino, no iba a la autoridad, sino que iba al paraventar que había suplantado la autoridad y ponía la queja y él tramitaba la queja accediendo a las mujeres o imponiendo trabajos forzados. Ahí sucedía una cosa muy particular y era algo perverso, algo aún más perverso, y era que él potestativamente decidía si a la mujer le imponía trabajos forzados como lavar, cocinarle a la tropa, hacer todo este tipo de trabajos domésticos, o si la encontraba atractiva físicamente, pues el castigo era diferente. Y para los hombres, la sanción también era de trabajos forzados. Dentro del modo superandi de este paramilitar, hay unas cosas muy marcadas, hay unos rasgos muy marcados que llaman poderosamente la atención, y es que él dentro de las normas estableció también cómo se tenían que divertir las personas. Entonces, las fiestas eran las fiestas que él permitía, las fiestas que él organizaba, y no solamente podían ir, sino que tenían que ir y comprarle una boleta, porque la carga era, además, que ellos tenían que financiar por vía de la extorsión, por vía de tarifas, por vía de lo que aquí en Colombia se conoce como vacuna, que es un eufemismo para llamar a una forma de extorsión, y se inventó un reinado al que convocó a las menores del pueblo. Entonces, había niñas entre 13 y 18 años, o jóvenes, mujeres menores, entre 13 y 18 años que participaban, y de esas mujeres, entonces, él seleccionó las mujeres con las que quería tener algún tipo de relación sexual. Como les mencionaba, el sometimiento no quedaba limitado a lo sexual, sino que además les imponía trabajos domésticos forzados para él y para sus hombres. Entonces, la agresión se agravaba, por decirlo de esa forma, porque no solamente ellas tenían que compartir intimidad con él, que no la compartían, la entregaban de manera forzada, claramente, sino que además le tenían que servir. Además, tenían que lavarle la ropa y cocinarle a todos ellos. El sometimiento lo hacía en lugares públicos, con lo cual queda en evidencia que sí era una herramienta, que sí era un arma, porque es que estaba mandando un mensaje a toda la comunidad. Normalmente, la violencia sexual se comete en situaciones de clandestinidad. Usualmente, el perpetrador procura que nadie se dé cuenta, que nadie vea que está violando, pero en este caso, él las citaba en la plaza pública, las llamaba y las exhibía delante de todo el mundo, de manera que era una forma de amedrentar a toda la población. El sometimiento muchas veces llegaba a vincular a las parejas y a los hombres de estas mujeres. Hubo casos en los que él le ordenaba al marido que le trajera la ropa a la mujer porque se la iba a llevar unos días a estar con él. Entonces, por supuesto, la familia y la relación de pareja quedaba totalmente fracturada después de un escenario de eso, porque a la mujer le quedaba el resentimiento de que su hombre no la protegió y al hombre le quedaba el resentimiento de que su mujer había estado con otro hombre. la sanción de las mujeres, de la voz de las mujeres, porque ellos necesitaban mantener en impunidad todo lo que estaban haciendo. Entonces, en los pueblos, acá en Colombia, supongo que eso sucede en todos los pueblos, de todos los lugares, el chisme, el voz a voz, el contar absolutamente todo lo que pasa es un asunto del día a día. así funciona la interacción de las personas que están sobre todo en lo rural y eso representaba un peligro para el funcionamiento de la estructura ilegal y de todo lo que ellos estaban haciendo. Entonces, el mensaje de él era aquí nadie dice nada, aquí nadie comenta nada, aquí nadie puede hablar y nada puede salir del territorio, nada puede salir de las fronteras. Ustedes no pueden ir a otro pueblo a contar lo que está pasando aquí porque lo sancionamos. Y otro rasgo que me llamó poderosamente la atención de este caso es la violencia de las mujeres contra las mujeres, que de eso poco se habla. Ver dentro de esa comunidad cuando una mujer hacía algo en contra mío, no me gustaba o me sentía ofendida, yo inmediatamente lo que hacía era ir donde el comandante a decirle que me habían ofendido, que me habían agredido para que el comandante tomara represalias contra ellas. Entonces ya no era un problema o un conflicto directo entre las dos mujeres, sino que se metía a este tercero ilegal, violento y agresor como el mediador de la situación que propiciaba más violencia sobre el cuerpo de ellas. Hechas todas estas precisiones, entonces ahora entro a aterrizar una de las preguntas y es ¿cuáles son los ámbitos de formación que contribuyeron o que sí contribuyeron en este proceso para la investigación y judicialización de estos casos? Por una parte, fundamentalmente toda la estructura académica en relación con el derecho penal y cuando me refiero al derecho penal creo que es súper importante entender la fundamentación, los cimientos constitucionales de para qué es el derecho penal, cómo funciona el derecho penal y cuáles son las garantías de todos los sujetos que participan dentro de la investigación. No cometer errores que puedan invalidar las actuaciones es muy importante. Identificar quiénes son los autores y quiénes son los partícipes y cómo se atribuye la responsabilidad a cada uno de ellos, cómo hago el ejercicio de adecuación típica. Ahí, por ejemplo, me gustaría detenerme brevemente en el tipo penal de la trata de personas. Cuando conocí el caso, cuando se me asignó el caso y supe que este señor imponía trabajos a las mujeres, yo dije, pero es que esto no puede quedar así, o sea, esto no puede quedar invisible ante la violencia sexual. Y empecé a revisar el código penal. En ese momento, además, se produjo una maravillosa coincidencia porque participó Patricia Sellers, la doctora Patricia Sellers, que es una eminencia en derecho penal internacional y ella me preguntaba, participó como asesora experta dentro del proceso. Ella me preguntaba que por qué la trata de personas. Claro, la trata de personas siempre es vista como esta dinámica de traslado de las mujeres, sucede con hombres, pero como lo tenemos en el imaginario, es el traslado de las mujeres a otros países para prostituirlas. Entonces, claro, ella me preguntaba, ¿pero por qué la trata de personas? Y resulta que en el Código Penal colombiano, los verbos rectores de la trata de personas permiten la adjudicación de responsabilidad cuando se imponen trabajos forzados. Entonces, todo este bloque de fundamentación en lo penal y el acompañamiento de otras áreas del conocimiento que permitieron fortalecer la teoría del caso de la Fiscalía, conocer la interacción geográfica y las coordenadas para sustentar el poder y el rol de poder que tenía el comandante, conocer y entender las dinámicas de violencia porque son necesarias como prueba en el contexto de crímenes internacionales y cambiar el esquema de investigación, ya no entender como que lo que tengo que probar es la escena de crimen, sino todo el escenario de violencia que hay alrededor de un episodio de violencia sexual y así también poder probar en sede de la jurisdicción los niveles de daño antivirídico individual, familiar y colectivo. ¿Y ahora lo dejamos hasta aquí como exposición inicial? Sí. Sí, pues muchísimas gracias. Y le doy la palabra de inmediato a Jimena Muchas gracias, Claudia, muchas gracias a la universidad y un agrado poder compartir con Joana en este panel. Voy a tratar de ir intencionando de alguna forma esta conversación a partir de los tres temas que nos planteó Claudia al inicio y particularmente en torno a este documental que tuve la oportunidad como imagino muchos de los asistentes de haber podido revisar antes y como nos decía Claudia además vamos a tener la posibilidad algunos de nosotros de revisitar en los próximos días. Lo primero es comentarles que en el contexto nacional en el contexto chileno y particularmente atendida ¿no es cierto? la temporalidad que se estableció para la incorporación del sistema acusatorio a partir del año 2000 a nosotros como ministerio público no nos correspondió liderar investigaciones que tuvieran que ver con casos de derechos humanos en el ámbito de la dictadura vale decir todo aquello que ocurrió en el periodo 73-90 en donde efectivamente tanto sentencias a las cuales han arribado ministros en visita como fundamentalmente informes de derechos humanos y los informes de las comisiones de verdad y reconciliación entre otros han dado lugar al establecimiento o la digamos la constatación de que efectivamente en Chile durante ese periodo existió violencia generalizada de carácter sexual respecto de mujeres que se encontraban en condición de prisión política y evidentemente todo lo que aconteció durante ese periodo pudo revelar que la utilización de la violencia sexual al igual como se observa en este mismo documental en distintas partes del mundo en escenarios de conflictos armados regulares o irregulares en general es una forma la utilización o un fenómeno que de alguna manera lo que hace es imprimirle un grado mayor de dañosidad a actuaciones de violencia en muchos casos de violencia estatal que son formas también de reproducir en el contexto de estas guerras internas externas regulares o irregulares ciertas formas de violencia estructural existentes en sociedades de carácter patriarcal exacerbando de alguna forma entonces esta sensación de dominación de género y por lo tanto actos de violencia sexual contra mujeres contra sexualidades disidentes nosotros las vamos a encontrar y lamentablemente transversalmente hago esta discreción inicial de que el ministerio público no le correspondió investigar esos hechos para efectos de poder dar respuesta a la primera pregunta que nos formulaba y es decir de cómo nosotros o en mi caso particular yo como fiscal que además lidero una fiscalía de delitos de alta configia desde el año 2016 he estado a cargo de otras fiscalías territoriales en regiones y en Santiago desde el 2003 en adelante cómo nosotros empezamos a formarnos de alguna forma y cómo y de qué manera empezamos a asumir el desafío que representa la investigación de casos de violencia sexual particularmente casos de violencia sexual verificados por eventuales agentes estatales y por lo tanto que se reconducen dentro de lo que en el derecho internacional de los derechos humanos se conoce como tortura sexual teniendo en cuenta además que en particular en lo que dice relación con la legislación nacional los casos de tortura sexual recién fueron incorporados a nuestra legislación en el año 2016 como tipos penales específicos como un tipo especial o una forma de materialización de la tortura cuando se inflinja intencionalmente dolores o sufrimientos graves de carácter sexual la primera vez que aparece este concepto en nuestra y en ese sentido mi aproximación entonces era más bien desde la lógica de un análisis más bien casuístico de tener que vernos enfrentados a situaciones o a casos a lo más fenómenos aislados una que otra situación de personas privadas de libertad que eventualmente eran objeto de actos de significación sexual en contextos de control por parte del Estado es decir de estar sujetas a control del Estado y por lo tanto aproximándome desde liderar equipos que se hacían cargo de este tipo de investigaciones la estructura dentro de la estructura del Ministerio Público también es reciente la incorporación de una unidad asesora del Fiscal Nacional de Derechos Humanos y otra hora este tipo de delitos contra los derechos humanos eran incorporados dentro del catálogo por así decirlo de delitos de delitos funcionarios a nivel de las policías pasa más o menos algo similar la brigada investigadora de delitos contra los derechos humanos también resulta ser en el ámbito de la policía de investigación es una brigada relativamente relativamente y este escenario cambia diametralmente a partir de las situaciones que se desencadenaron a contar de octubre del 2019 es decir en todo aquello que sucede a lo que en prensa en el lenguaje común se conoce como la situación del estallido social comienzan a incrementarse de manera progresiva el número de denuncias de hechos de violencia sexual asociados a actuaciones de control de orden público ejercidas por lo tanto por funcionarios policiales en algunos casos por funcionarios del ejército y en otros menores casos por funcionarios de la policía de investigaciones todos evidentemente funcionarios funcionarios públicos y en ese orden de cosas considerando que este incremento es también un incremento proporcional a otro tipo de denuncias y otro tipo de actos que constituyen también delito contra los derechos humanos supuso la necesidad que como fiscalía tuviéramos que enfocarnos y priorizar este tipo de investigaciones teniendo en cuenta los deberes reforzados de debida diligencia que tiene el ministerio público y que tiene cualquier fiscal en razón de que se trata de víctimas de especial protección cuando se trata de mujeres cuando se trata de sexualidades disidentes y cuando se trata de niñas niños y adolescentes y en ese sentido en mi aproximación entonces profesional a investigar este tipo de casos es una aproximación bastante reciente donde nosotros tuvimos no solo que priorizar nuestros esfuerzos sino que generarnos estrategias y diseños de investigación que nos permitieran salir de alguna forma del caso a caso para poder tener una visualización fenomenológica de este tipo de conducta y por lo tanto rendir tributo al rol que creemos debe ser el del fiscal que de cara a un eventual juicio y de cara al cumplimiento de los deberes de debida diligencia es necesario que la prueba reunida logre exhibir y reconstruir una realidad lo más semejante posible a lo que efectivamente ocurre y por lo tanto que sea capaz de exhibir todas sus dimensiones contextuales y en ese orden de cosas entonces la estructura de alguna forma de los sistemas de persecución dentro del país que es una estructura territorial dificulta de alguna manera que nosotros podamos acceder a esta imagen más fenomenológica y lo que hicimos entonces es empezar a intercambiar información relevante con otras fiscalías para efectos de poder establecer eventualmente la existencia de algún patrón y esto y ya encadenándolo con la segunda pregunta que nos hacía Claudia esto nos obligó también a generar mayores competencias en términos de profundizar aquellos conocimientos que obtenidos y desarrollados durante la carrera profesional a uno le han permitido abordar adecuadamente estos casos porque muy probablemente en los casos de violencia sexual contra mujeres contra sexualidades disidentes por parte de agentes estatales que sin duda y como lo decíamos ya constituye una manifestación del control que en general opera desde el constructo social sobre lo que debe entenderse por el rol de lo femenino y también desde una concepción del género más bien binaria y refractaria a la aceptación de esta diversidad control que se ejerce en el núcleo doméstico pero se ejerce también en el núcleo social nos forzaba decíamos a tener que reforzar esos conocimientos y parte relevante de los ámbitos de la formación académica y de los ámbitos de la experiencia comparada que es necesario traer a colación e insertarlos dentro de la necesaria litigación e investigación de estos casos dice relación con el derecho internacional de los derechos humanos con una necesidad nuestra no sólo de profundizar en el conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos sino que en argumentar y traer a colación toda la regulación convencional para efectos de persuadir a nuestros tribunales tanto en términos de la efectiva existencia de estos ilícitos como también en la forma como estos delitos deben ser probados porque del mismo modo como tuvimos que quebrar de alguna manera los paradigmas existentes para salir del caso a caso y comprender esta situación de carácter fenomenológico también los actores del proceso los persecutores tenemos que modificar y quebrar los paradigmas e incorporar la perspectiva de género en la investigación y también en el juzgamiento y esto entonces fuerza a exhibir estos casos cuando digo exhibir no me refiero a mostrarlos públicamente sino que me refiero a esta exhibición probatoria que se realiza en contexto de un sistema adversarial exhibir entonces estos casos efectivamente como casos de violencia de género donde lo que se hace es utilizar como un método de castigo frente a la voz política de las mujeres o de las sexualidades discedentes frente a la participación política de las mujeres o de las sexualidades diferentes una forma de castigo que no hace otra cosa que reforzar formas de autoritarismo propias de una malentendida masculinidad y ese es un proceso un proceso que nos ha forzado un aprendizaje permanente en muchas oportunidades sobre la base de ensayo-error yo bajo ninguna perspectiva considero que me pueda digamos mostrar mi remotamente como una experta en estas materias creo que es un tema que nosotros tenemos que aprender permanentemente pero probablemente en ese mismo sentido y en esa misma línea el mayor desafío el mayor desafío constituye en transmitir en centrar en tener más de estas conversaciones pero no solo tener estas conversaciones en el ámbito académico sino que llevar efectivamente estas conversaciones al ámbito práctico que las investigaciones que nosotros realicemos materialice efectivamente la perspectiva de género como una forma de investigar una forma de investigar que no solo restituya a la víctima en el concepto de dignidad y en el concepto de reforzada reforzado de ver de protección y de promoción de sus intereses que tiene el ministerio público sino que fundamentalmente porque la perspectiva de género también es aquello que nos va a permitir mostrar estos casos en su correcta dimensión como casos efectivos de violencia de género de violencia institucional de género y respecto de la cual los órganos del estado tenemos deberes de prevención sanción y erradicación conforme a los instrumentos internacionales yo diría que ahí radican los mayores desafíos pero a su vez también las mayores dificultades no tenemos sentencias previas en Chile a las cuales echar manos y hemos tenido también que idear crear formas de investigación formas de acreditación y probablemente vamos a tener que probar formas distintas también de producción de pruebas cuando se trate de llevar estos casos a juicio creo que conversaciones como la que hemos tenido el día de hoy aprendizajes como los que podemos tener de la situación de Colombia y de otros países con los cuales también podemos conectarnos la cooperación internacional en esto lo que puedan aportar las redes iberoamericanas de fiscales que tiene la red de trata por ejemplo nosotros participamos también activamente con algunos fiscales en esas en esas en esas mismas redes nos pueden permitir trasfasar de alguna forma esas experiencias y hacer de esas experiencias un correcto aprendizaje sobre todo para cumplir insisto con un rol que creemos que es y seguirá siendo fundamental en la conservación del estado de derecho que es la investigación penal así que respondiendo de alguna manera Claudia a tus tres preguntas creo que con esto podríamos darle lugar probablemente a las preguntas que sobre todo respecto de llevar hasta yo tengo para que sigamos conversando con los asistentes muchas gracias muchas gracias Jimena tal vez no está proyecto así pero considerando lo que he dicho Jimena tal vez si es que tienen primero antes de dar la palabra al público presente con sus preguntas si es que tienen ustedes alguna pregunta o comentario que quieran realizar podríamos hacer una mini ronda yo quiero partir entonces me voy a aprovechar de la de Giovanna el caso particular que recoge el documental que tuvimos ocasión de ver en un periodo breve donde incluso te veías como parte del mismo documental ¿qué qué ubicación se le dio a las Autodefensas Unidas de Colombia en términos de categorización? no sé si me explico en el caso en el caso nuestro los casos de tortura pueden ser son casos atribuibles de los cuales pueden ser responsables agentes del Estado ¿no es cierto? las Autodefensas Unidas de Colombia corresponden a un ejército irregular que tenía financiamiento por lo que uno conoce de distintos grupos de interés ¿qué tratamiento se les dio o de qué manera se les elevó a un rango por así decirlo más de funcionario público si se quiere o que tuvieran deberes especiales de cuidado en relación con un ciudadano común que comete delitos comunes y lo segundo es cuánto se ha avanzado precisamente en torno a aquellas personas que financiaban este tipo de grupos y probablemente mantenían conocimiento o un desconocimiento deliberado respecto del tipo de conductas que desplegaban en las comunidades donde ejercían control gracias gracias Jimena Giovanna si puede por favor responder y si tienes alguna observación o pregunta para Jimena aprovechando claro que sí muchas gracias dentro de la legislación penal colombiana hay un título de los delitos contra el derecho internacional humanitario y entonces el supuesto contextual de esos delitos es que exista un conflicto y que el sujeto activo tenga la calificación de que es una de esas partes dentro del conflicto en ese sentido el grupo paramilitar hacía parte o era actor dentro de ese conflicto que fue una de las pruebas que se acreditaron probatoriamente o que se allegaron al proceso de hecho uno de los de las de los grandes logros de toda la investigación fue que en la condena adicionalmente de establecer la la atribución de responsabilidad por haber cometido el delito de acceso carnal violento contra personas protegidas la tortura contra personas protegidas fue que se le otorgó la doble connotación de crimen de guerra y crimen de lesa humanidad entonces fue una imputación y una sanción como se denomina en la en la dogmática una doble imputación porque a él se le adjudica eso o se le asigna esa esa calidad como sujeto activo como quiera que hace parte de un grupo que participa en el conflicto como agresor para los casos investigados en en relación con la con la con la segunda pregunta prefiero que me la que me la recuerdes para precisar bien la la respuesta por favor la segunda pregunta yo tenía que ver con esto justamente del financiamiento digamos o sea parte de la observación que nosotros desde fuera de Colombia me ha tocado estar un par de veces interactuar también con algunos colegas colombianos fundamentalmente por temas de delitos funcionarios que era mi especialidad junto con los delitos económicos que tienen aspectos comunes digamos es gran parte de estos grupos paramilitares no es cierto además de verse financiados muchas veces por operaciones de narcotráfico también eran financiados por grupos de interés que desarrollan actividades económicas regular en ese sentido cuánto se ha avanzado en responsabilizar también aquellos que financiaban donde muchas veces puede ser difícil establecer la existencia de un conocimiento en torno a actividades de esta naturaleza o incluso podría haber una suerte de desconocimiento o ignorancia deliberada precisamente para digamos salvaguardar algún tipo de responsabilidad bueno el delito base de los paramilitares de estos grupos al margen de la ley es el delito de concierto para delinquir y la legislación penal colombiana establece un agravante es decir se le asigna responsabilidad al financiador y es una responsabilidad además agravada en ese sentido creo que es es un marco jurídico fuerte para acreditar la responsabilidad y sancionarla con mayor severidad a las personas que siendo terceros es decir no haciendo parte orgánica de estas estructuras al margen de la ley si financiaba estas estas actividades pero adicionalmente tengo que agregar a la respuesta y es que hasta la fecha no hay una condena a un financiador en relación con crímenes sexuales si la hay respecto de otros crímenes pero no por ejemplo respecto de masacres si aparecen condenas muy fuertes de terceros que financiaron y que oficiaron la actividad de estos grupos paramilitares pero en relación con la violencia sexual hasta ahora no se ha producido una condena de terceros la responsabilidad ha estado marcadamente limitada a los integrantes orgánicos de estas estructuras si muchísimas gracias Ivana no sé si tienes alguna observación o pregunta para que estén menos yo solo tomé nota porque me pareció muy interesante pero no no tengo no tengo preguntas muchísimas vamos a pasar entonces a las preguntas de nuestro público presente virtualmente y para eso le voy a dar la palabra al ayudante del departamento de ciencias federales Lorenzo que nos ha estado ayudando en la recolección de esas preguntas Lorenzo por favor comenten las primeras tres preguntas por favor 43 si te parece estamos respondiendo y luego las próximas tres preguntas una de las primeras tres preguntas está dirigida para ambas así que voy a empezar por eso primero es una pregunta realizada por Karina Fernández Neira señala buenas tardes para ambas expositoras ¿qué dificultades enfrentan para perseguir y acreditar imagino que acá falta la palabra conductas o prácticas de encubrimientos de delitos de especial gravedad y la aquiescencia de agentes estatales para el caso de las torturas y violencias sexuales en el mismo sentido ¿qué tan relevante es acreditar el escenario de violencia para superar tales obstáculos? esa es la primera pregunta para ambas expositoras hay una pregunta que es la primera que se realizó para Giovanna Prieto ¿qué tipo de normas comportamentales impuso el oso a los habitantes del territorio? y la tercera pregunta de esta ronda es para Jimena Chong buenas tardes quería preguntarle ¿se ha pensado encuadrar la violencia sexual política en Chile durante el estallido como un delito de lesa humanidad? muchas gracias le voy a dar la palabra primero a Giovanna y luego al fin Giovanna cuando quieras en relación con la primera pregunta miren las dificultades para establecer cuando hay vinculación de autoridades y que estas autoridades de alguna manera amparan o incluso ayudan a encubrir pues es que esa es una de las grandes problemas que tienen estas investigaciones y por eso durante tanto tiempo no hay ninguna actividad en el caso por ejemplo concreto nosotros empezamos a investigar este el comportamiento de este señor 12 años después de ocurridas las agresiones eso necesariamente compromete la responsabilidad de las autoridades que estaban alrededor porque claramente se tenía que saber lo que estaba sucediendo y si no pasó nada y si no hubo alguna actividad judicial en torno a eso es porque las autoridades fueron las autoridades fueron fueron permisivas a eso contribuyen el silencio de las víctimas y el silencio de la comunidad en general que no quiere denunciar porque no cree en la respuesta eficaz de las autoridades pero yo sería irresponsable si señalara en particular por ejemplo que en ese caso concreto fue responsable tal autoridad o X autoridad porque no no se llegó a ese nivel de indagación dentro de la investigación si conozco otros casos en relación con otros patrones de criminalidad en donde se ha puesto en evidencia la participación activa de autoridades por ejemplo del ejército por ejemplo de la policía incluso de miembros de la fiscalía pero en relación con este caso no hubo ninguna prueba ni ninguna evidencia que nos permitiera con fuerza vincular la responsabilidad de algún servidor o judicial o del Estado porque hiciera parte de la fuerza militar que estaba presente en la zona muchas gracias y le daré la palabra ahora a Jimena para que se haga cargo de las preguntas bueno primero muchas gracias a Karina Fernández por la pregunta por plantear un poco este tema a ver primero hago digamos la salvedad de que gran parte de los casos derivados desde el 19 de octubre en adelante en esto que nosotros contextualizamos bajo este nombre de estallido social son casos que actualmente se encuentran en curso por lo tanto no podemos entrar en un nivel de detalle como por ejemplo el que nos ha podido entregar Giovanna a propósito de este caso que en el mismo documental aparecía que respecto de algunos de los involucrados ya se encontraban sentenciados por lo tanto me voy a ver forzada a tener que conversar esta pregunta responder esta pregunta sobre las dificultades y las acreditaciones en torno a conductas eventuales de encubrimiento o de adquiesencia de funcionarios públicos en cuyo caso podrían ser pares o superiores jerárquicos respecto de conductas investigadas lo primero a tener en cuenta es que tratándose de casos de violencia institucional necesariamente la correcta al menos desde nuestra óptica necesariamente la correcta forma de abordar estos casos desde el punto de vista investigativo implica no cerrarse a ningún tipo de participación punible vale decir no solo centrarse en la investigación de los autores directos sino también estarnos a otro tipo de participaciones entre esas participaciones hipótesis de encubrimiento incluyendo eventuales participaciones ya no accesorias a la conducta principal sino que de otros delitos que puedan cometerse en el contexto de la investigación incluyendo conductas de obstrucción en la investigación vale decir son casos que deben ser investigados con una redoblada una redoblada preocupación por así decirlo en términos de los deberes de los órganos públicos que muchas veces parte de sus propios digamos de sus propios miembros pueden verse involucrados que son aquellos que muchas veces deben proporcionar la información o facilitar la realización de algunas de las de las diligencias en ese sentido evidentemente son líneas de investigación que tienen que permanecer abiertas parte de las alertas a las cuales debe atender una investigación en relación entonces con este tipo de conductas de encubrimiento o de aquicencia es decir las investigaciones no debieran cerrarse exclusivamente a la determinación de los autores materiales sino que para comprender correctamente los fenómenos de violencia institucional los fenómenos de delito contra los derechos fundamentales y particularmente de conductas que representen violencia sexual contra mujeres o sexualidades disidentes evidentemente requiere que se ponga atención o foco sobre estas otras formas posibles de participación siguiente ronda de preguntas entonces vamos a empezar por la última porque ha llegado para Giovanna Prieto ¿cómo funciona esa suerte de aceptación de la responsabilidad por parte de los imputados? ¿cuál es la reacción de las víctimas ante esto? esa es la pregunta para la fiscal Giovanna Prieto una pregunta para la fiscal Jimena Chong ¿de qué forma se puede llevar la perspectiva de género a las investigaciones? ¿considera fundamental una reforma al código procesal penal para esto? y una segunda pregunta para la fiscal Jimena Chong ¿aparecieron rasgos o diferencias regionales en la violencia policial o se maneja una narrativa de acción homogénea de organización colectiva? Muchas gracias Luis y una vez más le daré primero la palabra a Giovanna creo que me quedó pendiente una pregunta anterior en relación con normas de comportamiento impuestas por el señor Marcos Tulio dentro de dentro de la presentación hice breve referencia las personas tenían limitado el horario de salida tenían limitado lo que hablaban y la forma en que se interrelacionaban en la comunidad tenían que asistir a los eventos que él obligaba si iban a salir o a entrar del pueblo tenían que tramitar un permiso que él otorgaba o sea nadie podía moverse libremente fuera de las fronteras del pueblo o de los pueblos en donde él delinquía y detentaba el poder ilegal y adicionalmente las sanciones a las que ya también hice referencia en relación con la rebaja punitiva pues a ver en relación con este caso sucedió algo particular este señor estaba postulado a la ley de justicia y paz como estaba postulado a la ley de justicia y paz la pena a imponer en el marco de esa jurisdicción especial la pena máxima era de 8 años si él hubiera aceptado la violencia sexual como comandante paramilitar esa habría sido su pena máxima incluido todos los otros delitos que él había cometido entonces en la jurisdicción permanente o en la jurisdicción ordinaria que fue en donde adelantamos la investigación solamente por la violencia sexual fue condenada a 26 años y esa fue la pena a imponer atendiendo a la rebaja punitiva por haber aceptado los cargos entonces incluso en ese escenario de aceptación incluso en el entendido que se le rebajó la pena era una pena ostensiblemente mayor a la que habría tenido lugar si él hubiera aceptado la comisión de la violencia sexual en el marco de justicia y paz y en ese orden las víctimas no tuvieron ningún reparo por el contrario se sintieron sintieron que la expectativa de justicia fue satisfecha en este proceso porque adicionalmente con la condena que fue una condena anticipada por razón de su aceptación quedó claro que él sí había cometido y la justicia le dijo a las víctimas si les pasó lo que ustedes dijeron y lo que ustedes denunciaron reconozco el daño que se les provocó y reconozco que hay un responsable que está aceptando esa responsabilidad muchas gracias Giovanna muchas gracias a mí también me había quedado pendiente una pregunta de la ronda anterior y la voy a unir de alguna forma también con la segunda pregunta que nos planteó Lorenzo ahora lo primero a ver la incorporación de la perspectiva de género en la investigación penal en mi opinión particular no requiere necesariamente una reforma al código procesal penal la incorporación de la perspectiva de género en ese sentido no supone creemos alguna alteración de las reglas sustantivas la incorporación de la perspectiva de género tiene un anclaje si se quiere normativo en el deber que tiene el ministerio público de proteger y promover los intereses de la víctima y desde el punto de vista constitucional en el hecho de que la incorporación de la perspectiva de género en la investigación y el juzgamiento se deriva entre otros instrumentos internacionales de la convención para la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer de la cual es responsable particularmente el Estado y por lo tanto si alguna actuación de la investigación vulnera y violenta los derechos fundamentales de una mujer lo mismo que un juzgamiento evidentemente aquello se encuentra marginado de estos deberes que emanan de estos instrumentos internacionales y en esa línea entendemos nosotros que no se requiere algún tipo de modificación creemos que las disposiciones procesales penales tienen la elasticidad suficiente para admitir la perspectiva de género primero porque como órganos públicos estamos obligados a maximizar nuestros esfuerzos en aras a la efectividad de la utilización de los recursos públicos que nos son puestos sobre la mesa y la correcta investigación de los delitos de violencia contra las mujeres también contra niños, niñas y adolescentes también contra sexualidades disidentes necesariamente debe hacerse considerando ese factor de género como un factor determinante en la comisión del delito de que se trata de otra forma estamos siendo ineficientes en la manera de investigar adecuadamente esos delitos y por otro lado existen reglas a propósito ya del juzgamiento con perspectiva de género existen reglas procesales que con ocasión de la preparación del juicio oral por ejemplo determinan la posibilidad de excluir por vulneración de garantías en este caso de la víctima derechos fundamentales por afectar a derechos fundamentales de la víctima cualquier elemento probatorio que pudiera incorporar un sesgo de género y que llevara al tribunal a poder resolver por esa vía el punto es que esas discusiones de alguna manera tenemos que abrirlas y abrir también medios probatorios que efectivamente sean capaces de acreditar estos roles de género como determinantes de la comisión de los delitos finalmente por ahí quizás va los mayores desafíos pero al menos desde mi perspectiva no visualizó la necesidad de modificaciones al código procesal penal se nos consultaba también en la primera ronda sobre si es que estos casos de violencia sexual contra mujeres en contexto de control de orden público a propósito del estallido social los habíamos mirado o no como crímenes de lesa humanía volviendo a ser la misma aprehensión y prevención que hice de Nantes los casos todavía se encuentran en investigación el fiscal nacional en particular ha señalado que todos los casos de investigación de delitos de lesa humanidad quedan radicados en una fiscal regional que es la fiscal Claudia Meridacich de la fiscalía de Valparaíso evidentemente en la medida que cualquier delito cometido en contexto ¿no es cierto? de los delitos contra los derechos humanos y aquellos que están recogidos en la ley de delitos de lesa humanidad pueden constituir una conducta de esas características punibles bajo la ley chilena en tanto se conforme con los requisitos ¿no es cierto? de sistematicidad o generalidad que prevé ¿no es cierto? la norma la norma en cuestión sobre si hemos encontrado o no rasgos diferenciadores o no o equivalentes a nivel regional que pudieran hablar ¿no es cierto? de una narrativa más o menos más o menos común más allá insisto del hecho de que no podemos referirnos por la naturaleza de las investigaciones a los resultados o los hallazgos de las mismas lo que sí podemos señalar es que ha existido un esfuerzo de parte de quienes llevamos adelante estas investigaciones y también de la unidad de derechos humanos de la Fiscalía Nacional para poder recoger a nivel central todos los elementos que determinan este tipo de conducta de manera tal de poder visualizar la eventual existencia o no de algún tipo de patrón patrón que pueda servir para la identificación de eventuales autores o patrón que pueda servir para determinar ¿no es cierto? la existencia como formulaba la pregunta de algún tipo de narrativa común en relación con los hallazgos me veo en la necesidad de no poder responderles precisamente para no infringir la reserva de las investigaciones en curso muchas gracias Jimena y es comprensible la reserva vamos a dar entonces la palabra a Lorenzo para una siguiente y seguramente ya final de preguntas es una pregunta para ambas ¿cómo ven la configuración de una responsabilidad del superior en los casos de violencia sexual? luego estas preguntas son para la fiscal Jimena Chong ¿de qué forma como perdón es una pregunta respecto de la violencia sexual en contexto eclesiástico en Chile pregunta acerca del rol de la fiscalía en este tipo de fenómeno y además acerca de la posibilidad de encauzar a los encubridores finalmente para la fiscal Jimena Chong ¿de qué forma es una pregunta que hace una estudiante ¿de qué forma como estudiante puedo empezar a interiorizarme en la investigación y persecución de este tipo de delitos? Muchas gracias Lorenzo y le voy a donar la palabra a Joana que se puede referir creo yo a cualquiera de las tres porque claro la persona que escribió que era para Jimena pero tal vez son temas que el consejo o en fin puede también ser relevante que pueda llevar a colocar su experiencia para compartir en relación con la configuración de la responsabilidad superior miren ahí en la parte que daba respuesta de áreas de formación que se necesitan para trabajar en esto yo me refería a la dogmática penal en Colombia por ejemplo hay una nutrida jurisprudencia sobre este tópico y curiosamente dentro de la postulación que tuvimos nosotros en el proceso lo que planteamos para atribuir responsabilidad en algunos casos en donde el autor material no fue el señor Marcos Tulio no fue el oso sino que fue uno de sus subalternos pero también se le atribuyó responsabilidad a él desde su rol como comandante en la postulación que presentó la fiscalía se argumentó todo a partir de la coautoría de la coautoría en la medida en que él tenía posición de garante al generar o al propiciar una situación de riesgo como él crea una situación de riesgo antijurídico asume la posición de garante para proteger a la población que posiblemente era víctima y que eventualmente lo fue pero en juicio al juez a la jueza le pareció que se estructuraba mejor la responsabilidad acudiendo a la dogmática de la autoría mediata en aparatos organizados de poder y les cuento esto para significar una cuestión que se puso de presente hace poco en un foro que se hizo acá en la Universidad de los Andes en donde los tres expositores los tres panelistas estuvieron de acuerdo en lo siguiente mire las herramientas jurisprudenciales y las herramientas doctrinales están ahí y son fuertes ustedes como abogados tienen o los servidores judiciales que se encargan de eso tienen que especializarse y ser muy fuertes en su argumentación porque en últimas de cara a la sentencia no fue relevante la postulación que hizo la fiscalía la fiscalía le habló de una coautoría y el juez se fue por reglado de la autoría inmediata en aparatos organizados de poder y el resultado fue una condena y eso no tiene mayor impacto en punibilidad entonces mi invitación que es una respuesta también a la pregunta es pues hagan la construcción argumentativa bien sea por una o cualquiera de las dos líneas que he planteado aquí pero soportenla de manera adecuada con base en las pruebas porque están están esas dos opciones dogmáticas que están ya suficientemente desarrolladas para esas materias muchísimas gracias Giovanna por favor gracias Claudia a ver en torno a las probabilidades o a las posibilidades de configuración de responsabilidad de los superiores yo diría que la legislación chilena ofrece ciertas herramientas normativas digamos y sumándome a lo que dice Giovanna hay también algunas interpretaciones dogmáticas que pudieran dar ciertas claves o que siguiendo ciertas pautas podríamos llegar a establecer finalmente todo va a depender de la eficacia que tenga la la investigación y de los antecedentes que puedan acreditar o desacreditar la eventual responsabilidad superior lo importante quizá es vuelvo al punto que ya había tratado en una en una respuesta anterior las investigaciones debieran enfocarse y ese es un poco el esfuerzo que nosotros intentamos hacer al nivel que a nosotros nos corresponde en poder desentrañar de la manera más acorde a la realidad posible la la realidad incluyendo la realidad de mando existente al momento en que se comete el ilícito y luego determinar si aquella realidad de mando satisface o no satisface alguno de los presupuestos o existen otro tipo de justificaciones que excluyan dicha responsabilidad en ese sentido y lo engacho con la segunda pregunta donde nos hablaba el rol de la fiscalía en encauzar el rol de la fiscalía tiene que enmarcarse necesariamente en la adecuada combinación entre el respeto irrestricto al principio de objetividad pero también en la maximización del ejercicio de las facultades investigativas en aras a determinar la forma más acorde a cómo los hechos efectivamente ocurrieron y si de esa forma lo más acorde posible a la realidad de cómo los hechos efectivamente ocurrieron entrega datos verificables acerca de participaciones directas y participaciones indirectas incluyendo encubrimientos participaciones en conductas de carácter omisivo que también están recogidas en el código penal evidentemente hay que realizar los esfuerzos para poder validar esas responsabilidades ante los tribunales que corresponden y en ese mismo sentido efectivamente existen enormes desafíos asociados a la investigación y persecución de este tipo de élite existen dificultades dificultades de tipo de herramientas de investigación existen dificultades en el caso particular de la violencia sexual en la ausencia muchas veces o la demora como propiamente hacía mención Giovanna de la denuncia pero eso no debe hacerse dejar en la necesidad de que tomándonos seriamente el rol del ministerio público efectivamente debamos avanzar en procurar abordar adecuadamente o lo más adecuadamente posible estas mismas información muchas gracias Jimena quisiera yo hacer ahora una una pregunta para ambas voy a atrevir esa esta licencia y que tiene que ver con lo que fue la inspiración de esta actividad que es pensar en aquellas personas estudiantes o jóvenes abogados y abogadas que pueden estar interesadas en seguir este camino profesional y en ese ámbito de de ideas quisiera preguntarle a ambas que les gustaría transmitir a quienes como estudiantes o como jóvenes abogados abogados pueden sentirse atraídos para desempeñarse en esta clase de casos puede ser algo que tenga que ver con lo jurídico o con lo personal lo que ustedes estimen pertinente y esta vez le voy a poner la palabra a Jimena porque está con un tipo de conseñimiento de tiempo según admitir es que si hay algo que ofrece de alguna forma el desempeñarse en el ámbito del derecho penal y particularmente en el ámbito del derecho penal en este tipo de casos que se asocia a los derechos fundamentales a la vulneración de derechos fundamentales en el fondo son actos cometidos en ejercicio abusivo del poder y en ese sentido comparten cierto territorio con la corrupción con investigaciones relacionadas a delitos económicos que vienen de mi ámbito de formación es que es una es un área en donde uno permanentemente cuenta con la necesidad de tener que ir actualizando conocimiento y desde el punto de vista del rol del fiscal en ir generando nuevas y mejores formas de poder obtener la información necesaria para sustentar los casos que si bien eso es un aspecto que es común a los distintos delitos cuando uno investiga delitos que no dejan muchas veces gran cantidad de huellas evidentes en conjuntos de delitos que muchas veces no tienen o no vas a contar con un número importante de testigos salvo como decía el mismo documental muchas veces la propia víctima es que representa para uno desafíos desde el punto de vista dogmático desde el punto de vista intelectual y también desde el punto de vista de la creatividad son áreas en donde muchas veces uno se acostumbra o más que acostumbrarse muchas veces hay que quedarse un poco en el suelo con ciertas decisiones pero por otro lado también es muy reconfortante cuando efectivamente tú logras por la vía de la respuesta penal de alguna manera devolverle a la víctima parte de la dignidad que se le ha visto mancillada con ocasión de los actos que ha sufrido así sea en un tiempo inmediato o transcurridos muchos años como decía Giovanna cuando tuvieron que demorar 12 años en poder poder sancionar esa situación es una situación sumamente satisfactoria y por lo tanto son áreas en donde tú puedes obtener tanto la satisfacción intelectual como también la satisfacción personal de estar haciendo lo correcto y eso bueno a uno le permite dormir tranquilo lo cual no es menor sobre todo en tiempos de mucho insomnio producto de la pandemia aprovecho Claudia de agradecer agradecer a Giovanna a todas las personas que estuvieron asistiendo en una helada tarde de viernes y como decía Claudia yo en unos minutos más muy ninja me voy a desaparecer porque tengo que hacer una clase un ratito más así que muchas gracias a todos muchas gracias Jiménez por tener la amabilidad de compartir toda la experiencia y por favor le doy la palabra a un señor al Giovanna bueno yo creo que mi primera recomendación o mi primera sugerencia es que siempre tengan como norte como guía y como camino la justicia material es decir tratar de hacer llegar a personas que por las circunstancias de la vida hayan sido víctimas sobre todo de estos fenómenos de violencia a gran escala y que se caracterizan justamente porque son personas en condiciones o en situaciones vulnerables entender que hay que entregar una respuesta de justicia material y hago mucho énfasis en esto porque a veces en estas estructuras verticalizadas se nos olvida o creemos que solamente hay una forma de hacer las cosas y encontramos en la ley y encontramos en las formas limitantes por ejemplo ahorita Jiménez hacía referencia a que ella no creía que fuera necesario hacer una modificación a las normas procesales para incorporar el enfoque de género comparto totalmente esa posición cuando un abogado tiene fuertes cimientos y conoce los fundamentos constitucionales del proceso conoce el sistema normativo de la constitución que rige todo el proceso no sale corriendo a pedir que le modifiquen un artículo no sale corriendo a pedir que le modifiquen el código de procedimiento sino que sabe que ya tiene unas obligaciones de rango constitucional que deben orientar su actuación y en ese sentido las formas del proceso e incluso el principio de legalidad si se quiere y si se me permite el ejemplo no es una limitación sino es un aliado una herramienta que sirve a los propósitos de justicia material los servidores judiciales tenemos ese compromiso ético con las víctimas de decir qué fue lo que pasó y no limitarnos a dar una una condena o a procurar una condena que se limite a una cuestión básica y solamente de las personas que estuvieron en esa escena del crimen sino poner de presente todos los patrones de violencia que estuvieron amparando esa agresión de la que fue víctima si se me permite yo quisiera aprovechando en estos momentos de pandemia algo así como que el diagnóstico tiene no solo que describir el virus sino que además tiene que describir el sistema inmunológico que permitió que ese virus atacara ese cuerpo de esa forma entonces esa obligación ética que nosotros tenemos como servidores tiene que ser siempre el norte de nuestra actuación los invito a que consulten otros saberes la formación académica de los abogados siempre es muy estricta siempre es muy consultando las fuentes las fuentes me refiero a las fuentes jurídicas a la ley a la jurisprudencia y a la doctrina pero invitemos otros saberes para comprender las dinámicas de estos fenómenos de violencia a gran escala porque de otra forma nos vamos a quedar cortos no va a ser suficiente para una comprensión integral de lo que pasa enfóquense mucho en trabajar la parte probatoria en volverse expertos en cómo utilizar el esquema y toda la teoría probatoria para poder acreditar la ocurrencia y la responsabilidad también en línea con lo que decía Jimena anteriormente a no quedarnos en un nivel pequeño en un nivel precario de responsabilidad sino abarcar todas las formas de responsabilidad posible para que todas las personas que propiciaron y que auspiciaron la ocurrencia de estos fenómenos reciban pues una condena ejemplar a fortalecer la parte emocional así lo puso incluso de presente Claudia en su pregunta porque dijo no solamente se limiten a lo jurídico no solamente se limiten a lo académico yo creo que las personas que nos dedicamos al estudio de estos fenómenos tenemos que ocuparnos y dedicar un poco de tiempo a fortalecer nuestra parte emocional porque necesitamos ser muy fuertes el drama con el que nos enfrentamos yo creo que aunque se lo digan no se alcanza a imaginar hasta que no está frente a un caso de estos entonces sí trabajar mucho en la empatía en ver al otro una persona que necesita en ser buenos seres humanos y en servir es que somos servidores por eso la palabra es ser servidores somos servidores judiciales y el trabajo de nosotros está llamado a eso a servir y en la medida de lo posible lograr un equilibrio en una en una sociedad que por que por naturaleza es injusta la sociedad y los seres humanos nuestra nuestro sistema es un sistema injusto y entonces quienes nos dedicamos a estas áreas pues tenemos el compromiso de en la medida de lo posible procurar algo de equilibrio en esos escenarios de injusticia muchas gracias Giovanna y quiero volver a agradecer a ambas invitadas que hemos tenido esta tarde la fiscal Giovanna Pietro y la fiscal Jimena Trump por su generosidad en compartir sus experiencias tanto en los casos como en ámbitos más generales creo que nos han abierto una ventana a lo complejo que es la labor pero también a lo satisfactorio porque en ambas se nota una pasión y una convicción por lo que hacen que se transmite a quienes podemos explicar así que les agradezco también por eso también agradezco a quienes nos han hecho preguntas que han manifestado su interés en conocer más lamentablemente no hemos alcanzado a formular o responder todas las preguntas pero les agradecemos también ese interés manifestado de esta manera y para terminar quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer también al departamento de ciencias penales de la facultad de derechos de la universidad de chile que nos ha permitido a través de su consejo contar con la licencia para la proyección de hoy del documental lo mismo que la dirección de comunicaciones y a Anne Schroeder de artworks project que nos han apoyado en la organización y por último a la abogada Karina Fernández quien fue la persona que vino con la idea de organizar una actividad en este formato que hemos materializado hoy así que a todas estas personas y a todos los presentes una vez más muchas gracias muy buenas tardes y muy bien de semana Giovanna especialmente muchas gracias por estar comunicada con nosotros en Colombia muchas gracias muchas gracias hasta pronto gracias 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 gracias